Música ¿Qué no usan este? Para meditar Sí, ahí también tenemos vibración ¿Están vibrando? ¿Listuelos? ¿Listuelos? No En este es nada, es solo una madera La cosa especial es este, este cuenco Porque es hecho con siete metales ¿Siete metales? Siete metales Con cobre, bronce, con oro, poco plata también Entonces ahí tenemos vibración Que viene entre los metales Y hace sonido de oro ¡Suscríbete al canal!